Las cataratas de Pula Pansac están ubicadas en San Buenaventura Cortés, perteneciente al municipio de San Francisco de Yohoa Cortés en la República de Honduras. Estas cataratas están sobre el río Blanco acá en Honduras. Es un lugar bastante atractivo. Estas cascadas están situadas al norte del lago de Yohoa y se considera una de las más bellas cascadas de Centroamérica por sus aguas cristalinas y una catarata de 43 metros de altura. O sea, es un lugar muy atractivo. Están en Pula Pansac y se han descubierto además en esa localidad vestigios arqueológicos de lo que podría haber sido el centro de una antigua cultura anterior a los mayas. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo. La presencia de montículos, los restos de diversos caminos empoderados, así como de pequeños fragmentos de cerámica y otros objetos que se han encontrado en el lugar. Son actualmente estudiados por las personas que buscan eso, los arqueólogos internacionales que los han identificado como estructuras pertenecientes al periodo clásico tardío de posiblemente del año de 600 a 900. Un año de muchísimos años. El balneario cuenta con cabañas, restaurantes, champas, zonas para acampar, mirador, piscina, juegos infantiles, canchas, fútbol, senderos y además dispone de información turística. O sea que hay de todo para ser un lugar. Si usted desea visitar este lugar, pues solo escriba ahí en Google Maps Kulatansak y ya pues el GPS lo llevará directamente al lugar que ha marcado en su GPS. Yo es la primera vez que ando por aquí disfrutando con mis primos, su familia, es un lugar muy atractivo aquí en Kulatansak. Depende de qué lugar usted vaya. Yo en mi caso estaba en Marcala y de Marcala a Kulatansak me salieron como 3 horas y 20 minutos. Por aquí bajamos para las escaleras. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.